El gobernador del estado de California declaró hoy el estado de emergencia en tres condados del norte debido al peligro de inundación por los daños que se registran en uno de los mayores diques de Estados Unidos. Mientras tanto, los equipos de reparación intentan arreglar los daños con rocas traídas por helicópteros, en una carrera contra el tiempo en medio del deshielo continuo de la montaña y frente al pronóstico de lluvias para el miércoles por la noche. He estado en estrecho contacto con el personal de emergencia que maneja la situación en Ouraville durante el fin de semana y está claro que las circunstancias son complejas y cambian rápidamente, indicó en un comunicado el gobernador Jerry Brown. Las autoridades se vieron obligadas a usar el aliviadero auxiliar de la presa de Ouraville, unos 125 kilómetros al norte de Sacramento, debido a que las intensas lluvias caídas en enero y febrero hicieron subir el nivel del embalse a niveles récord.